Hoy en la dosis de ciencia te contamos que sabemos sobre la administración de una cuarta dosis de vacuna contra el COVID-19 sobre la base de la escasa evidencia científica que aún se conoce Hoy que te sientes Superman con tus tres dosis, supongo que oír sobre una cuarta debe disparar tus alarmas ¿Qué fue? ¿No es suficiente? ¿Ya no sirve mi vacuna? ¿Era pura agüita? ¿Hasta cuándo Dios mío con lo que me gustan las agujas? Pues bien, hoy hablaremos sobre lo que se sabe en base a evidencia científica acerca de la necesidad de una cuarta dosis o segundo refuerzo y en buena medida nos enfocaremos en el caso israelí que ha avanzado más en la administración de este nuevo refuerzo Fue a inicios de este año cuando el gobierno israelí anunció que arrancaba con cuartas dosis de refuerzo para el personal de salud y pacientes inmunocomprometidos así como para adultos mayores a la luz de un pico de nuevos casos y hospitalizaciones por COVID-19 en el país que, aunque aún bajos con respecto al promedio mundial, fueron disparados por la aparición de Omicron Datos de Israel recopilados entre junio y noviembre del 2021 cuando Delta reinaba indican que la inmunidad alcanzada con tres inyecciones cae en unos meses al igual que lo ya evidenciado con dos dosis, esto en base a observaciones de inmunización con vacunas ARN mensajero como Pfizer El tema se agudiza con la data de Omicron Información del Reino Unido recopilada a fines de 2021 sugiere que la inmunidad otorgada por el refuerzo podría disminuir incluso más rápido contra Omicron que contra Delta Por todo ello, Israel tomó la decisión de contar con una cuarta dosis En las próximas semanas esto podría darse para la población adulta en general de este país A fines de enero, cuando ya se había administrado una cuarta dosis a un grupo reducido de ciudadanos un panel asesor del gobierno israelí recomendó ofrecer e incluir a todos los adultos en esta cuarta dosis con la condición de que hayan pasado al menos cinco meses desde que recibieron su refuerzo o se recuperaron de la enfermedad Según el Ministerio de Salud israelí, se cuenta con data preliminar a partir de las primeras dosis administradas a adultos mayores y personal de salud que arroja que aquellos que recibieron una cuarta vacuna estaban de tres a cinco veces más protegidos contra desarrollar la enfermedad grave y dos veces más protegidos contra desarrollar la infección en comparación con los vacunados con tres dosis Estos hallazgos se basaron en un pequeño estudio no publicado aún de 154 pacientes que habían recibido una cuarta dosis de la vacuna Pfizer Y aunque los anticuerpos se elevaban con el nuevo pinchazo, se señaló también en el informe que el incremento no era lo suficientemente alto como para frenar del todo las infecciones por la variante Omicron, sino tan solo para evitar casos graves u hospitalización Es por ello que países como Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido vienen buscando aún data más amplia y concreta sobre la necesidad de una cuarta dosis De hecho, el mes pasado, un equipo del Imperial College London empezó a conducir un estudio que investiga la proporción de pacientes inmunodeprimidos que tienen anticuerpos detectables después de tres y cuatro dosis de vacuna y para evaluar si la falta de respuesta de anticuerpos se correlaciona o no con el riesgo posterior de infección por SARS-CoV-2 y la gravedad de la enfermedad No obstante, al tratarse de pacientes con las defensas bajas, es natural que su respuesta inmune disparada por las vacunas sea menor a la del promedio Es así que aún no se cuenta con evidencia firme para una cuarta inyección ¡Aún! Ello no ha detenido a países como Israel, Chile, Camboya, Dinamarca y Suecia de empezar a ofrecer a las poblaciones más vulnerables a la enfermedad Lo cierto es que en este punto cabe preguntarse cuál es el objetivo global de la vacunación y si más bien lo que necesita el mundo antes que un ciclo interminable de jeringazos es desarrollar mejores vacunas definitivas Sabemos bien que virus estacionales como el de la influenza necesitan actualizaciones anuales en sus vacunas y que otras enfermedades tan comunes como la polio necesitan cuatro dosis Está por verse si el coronavirus requerirá finalmente un enfoque similar Los primeros datos sobre las vacunas específicas contra Omicron, por ejemplo, se conocerán recién en unos meses o si más bien necesita un enfoque como el de las vacunas de un efecto más prolongado y duradero que permitan una protección adecuada contra múltiples cepas actuales y futuras Peter McIntyre, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Ottawa en Dunedin, Nueva Zelanda argumenta en la revista Nature que hasta que no tengamos nuevas vacunas las estrategias deben priorizar la protección de las personas contra enfermedades graves el refuerzo para proteger a los grupos vulnerables y el uso de antivirales para mantener a las personas enfermas, infectadas, lejos de la hospitalización Y cerramos esta edición pasándote la voz sobre una serie de convocatorias para financiamiento que Prociencia, órgano ejecutor del CONCITEC, tiene abiertas y que cerrarán en las siguientes semanas Primero está la de Proyectos de Investigación Básica 2022-1 con cierre al 10 de marzo y que apunta a generar nuevo conocimiento científico a través de trabajos experimentales o teóricos para explicar fenómenos y hechos observables También tenemos la convocatoria de Proyectos de Desarrollo Tecnológico 2022-4 que cierra el 29 de marzo y busca resultados y o validación del conocimiento científico a través de un producto viable o prueba de concepto Se suma la convocatoria de Registro de Patentes PST 2022 que cierra el 31 de marzo y apunta a incrementar la protección de propiedad intelectual y gestión tecnológica de los resultados de CTI Además, tenemos la convocatoria de Proyectos de Investigación Aplicada 2022-2 que cierra el 9 de abril y busca impulsar investigaciones y tecnologías que respondan a las necesidades de la sociedad y los sectores productivos del país Y finalmente, la de Proyectos de Imasdemasi con Participación Internacional CDTI España 2022 que cierra el 5 de mayo y busca promover la colaboración efectiva entre empresas peruanas y españolas en proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica Más información en prociencia.gov.pe Y bien, esto fue todo por hoy en la Dosis de Ciencia Comparte esta Dosis de Ciencia para seguir impulsando el avance de la cultura científica en el país Nos vemos en una semana ¡Chao! Siempre con el pueblo Gobierno del Perú